que continuamos con la instalación de los roquefollower el ayudante lo pueden seguir en su canal de youtube como yori tejada ahí él sube vídeos de videojuegos de sonidos de carro y todas esas cosas chistosas que se le ocurren buscamos el base circle para el medio que es el que está primero y tomadas y casi casi ahí está ahí está entonces damos roquefollower aquí colocamos la pared por atrás aseguramos que está levantado y ahí está instalado entonces vamos a buscar el base circle los otros dos que quedan para instalado y ahí está por ejemplo y ahí está y ahí está y ahí está todo y ahí está y ahí está Ok, vamos a ver si este entra fácil No puedo hacer así El otro como esta en base circle, de igual manera, se pone Este es más incómodo Que no hay mucho espacio Vamos a usar la otra herramienta especial Que esta es muy incómoda porque no hay espacio Ok, ponemos aquí atrás Para tener de donde agarrar Ok Ya esta Instalado Ya están todos los broken followers El timing kit De lado y lado Ya ustedes saben Como instalarlo Como hacer su tiempo Si les ha gustado el video Denle like Suscríbanse, compartanlo Para toda aquella comunidad hispana Y también asegúrense de suscribirse A Yori Tejada El canal de Cupido Boy Donde van a ver videos De gaming Y todo relacionado con sonido de carros Gracias Ok amigos Ahora les voy a enseñar Después que Retiramos la tapa Y limpiamos Hay ciertos lugares Donde hay que volver a poner sellante Para evitar futuros Liqueos de aceite Se le pone Aquí en esa entrada Donde une la cabeza Y el bloque Se le pone un poquito así Aquí debajo Ahí donde une Se le pone otro poquito De este lado por igual Donde unen las cabezas Ponga el bloque Aquí por igual Ok Y allá abajo Donde une la tapa Todo esto al alrededor En esta de abajo Hay que ser un poquito generoso Para evitar Liqueos Es un poco incómodo Pero hay que hacerlo Que hay que hacerlo Y ya que esta así Vamos a hacer para Liqueos de la tapa es con el dedo juntarlo en todas las orillas asegurándonos que cubra toda la tapa de abajo eso es porque la junta de abajo no se cambió porque no llegamos tan lejos el cliente no quiere pagar entonces estas son las semi reparaciones que hay que hacer ok vamos a colocar la tapa y les voy a enseñar después que este colocado ok amigos ya tenemos la tapa del cover de tiempo instalada y ven como quedo que nice la pintamos de dorado con un potecito de pintura se hace un trabajito así no nos costó casi nada vemos ahí con el cepillo de alambre para quitarle todo el sucio le voy a subir una foto también de como estaba y de como quedo ahora entonces ahora lo que sigue es le vamos a instalar los sensores del tiempo variado y vamos a instalar y vamos a instalar luego los valve cover la tapa de de la de la válvula para seguir con el ensamblamiento ahora vamos a proceder a instalar el gasket del valve cover del valve cover ponemos en la puntita un poquito de silicón para que aguante y selle y a la hora de instalarlo no se vaya a rebalar y caerse es problemático no hay que estar ahí adentro que se te caiga eso le da un poquito de agarre de seguridad a la hora de instalarlo ok se los voy a mostrar del otro lado para que vean como quedo pintado como pueden ver esta pintadito vamos a moverlo para acá para instalar el otro gasket ok entonces como les decía se les pone el equinito un poquito de silicón para darle seguridad a la hora de instalarlo entonces ahora procedemos con la instalación del gasket vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video un tubito de estrella T27 ponemos aquí un tubito de estrella T27 ponemos aquí un tubito de estrella T27 no hay nada en el medio ya pusimos nuestro silicón vamos a instalar la tapa un tubito de estrella T27 ok y la tapa ya quedó semi instalada ahora lo que sigue es apretar todos los tornillos que son número 8 el más difícil es el día atrás para eso le voy a enseñar una técnica ahorita ese lo voy a dejar para último como está último lo voy a dejar para último ok ahí está semi instalada miren que bonita se ve pueden ver la tapa con el balcón miren que combinación tan bonita dorada en un momento seguimos con el video ¡Gracias! ¡Gracias!